buenas tardes es un gusto saludarlos desde uruguay a toda la red latinoamericana y del caribe del espacio una vez más para llevarles un resumen o un comentario de un estudio que realicé que se llama la mujer stem de cara a un uruguay aeroespacial trata de la cuestión de género abocada un poco a uruguay pero también en referencia a la situación de las acciones que se han llevado a cabo internacionalmente en este en esta área y parte de la base de dos preguntas fundamentales la primera de ellas es qué tipo de educación necesitaría uruguay para desarrollar el tema espacial teniendo en cuenta que uruguay se encuentra desarrollando políticas espaciales en este momento se encuentra llenando vacíos legales con normas referentes a la cuestión espacial y también abocado o con intención de generar su propia agencia espacial en algún futuro cercano entonces cómo preparar a un país como uruguay con el que tiene estas intenciones y allí es donde surge el concepto o el modelo educativo stem que es un modelo que nace en eeuu en la década del 90 y que tiene que ver esta sigla con ciencia tecnología ingeniería y matemática de un modo interdisciplinario que fue aplicado en políticas de gobierno de los eeuu a partir de 2010 y luego ampliamente extendido en el mundo estas áreas como sabemos son el principal suministro de la industria espacial y son ampliamente apreciadas en esta industria que además está en crecimiento a través del new space de esta aplicación del espacio o intervención en temas espaciales de la industria privada entonces esto supone un gran desarrollo ya mismo tenemos grandes inversiones en el mundo de este sector entonces es importante que países como el nuestro se preparen para estos desafíos segunda pregunta entonces es cómo puede el conocimiento tener mayor amplitud y ahí es donde nos enfrentamos a la cuestión de género hay una subrepresentación de las mujeres en estas áreas de larga data así lo dice la UNOSA esto implica menos de un 30 por ciento de participación de mujeres en estas áreas 20 por ciento específicamente en la industria espacial un 20 por ciento que se ha mantenido estancado hace 30 años en la misma cifra y sólo 11 por ciento de mujeres que han accedido a ser astronautas entonces lo pensamos que el conocimiento podría tener su mayor amplitud si incorporará o diera lugar a todas en este caso todos los géneros pero también que tenga la mayor diversidad posible esto enriquece a todos los ámbitos de la ciencia dando otras formas de pensar otras formas de resolver los problemas además si tenemos en cuenta que el ambiente espacial es muy distinto al de la tierra y necesita de ideas creativas de formas de resolver y de invenciones realmente aplicadas a un ambiente ajeno es donde podemos sacar mayor provecho de cual de todos los aportes no de estas diferencias entre hombres y mujeres pueden ser de gran aporte en estas áreas entonces hay distintos proyectos a nivel mundial porque esta situación atraviesa o se hace presente en todo el mundo y a través de eso se ha creado o se han determinado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de naciones unidas dos objetivos vinculados con esta situación de género que como sabemos en la agencia en la agenda 2030 de naciones unidas se ha llamado a los países el mayor esfuerzo a través de políticas de recursos de instituciones para mejorar realmente estos objetivos los 17 objetivos que tienden a mejorar las situaciones de pobreza en el mundo que también atienden la situación del medio ambiente y a mejorar la vida de la población en el mundo entonces en la agenda 2030 tenemos el objetivo de desarrollo sostenible número 5 que tiene que ver justamente con la igualdad de género con el empoderamiento de niñas y adolescentes y mujeres y el objetivo número 4 que justamente tiene que ver con esto que estamos hablando con la educación inclusiva y de calidad en el mundo a través o luego del desarrollo de estos objetivos nacen ciertos proyectos como el proyecto saga de la unesco que lo que intentó fue recabar datos y suministros suministros de datos científicos que permitan desarrollar herramientas de políticas de estado para ayudar a vencer esta situación este proyecto saga de unesco como les decía uno de los primeros países que intervino como país piloto fue uruguay de hecho fue el primero y en ese proyecto se formó una mesa interdisciplinaria que trajo digamos a la agenda del país estos temas de forma seria por primera vez y arrojando datos en su primer informe de 2016 esto nos arrojaba que como conclusión el primer informe que existen estereotipos de género muy instalados en nuestro país y bueno además son situaciones que se repiten en todos los países del mundo esta situación de estereotipos donde las mujeres creen que no pueden acceder a ciertas profesiones o no tienen referentes mujeres para seguir o para imitar entonces en este estudio de la mesa interdisciplinaria hay una encuesta o una entrevista donde la entrevistada dice no hay peor discriminación que la que logra meterse en la mente del discriminado que las propias mujeres crean que no pueden acceder a ciertas profesiones o a ciertas tareas o a ciertas áreas del estudio eso realmente es lo que genera una barrera muy grande entonces esta situación se combate desde la infancia desde los ámbitos de la educación se ha entendido entonces que son puntos neurálgicos para atender el tema educativo desde la primera infancia luego en el 2020 se hizo otro estudio o se desarrolló en otro ámbito siguiendo la carrera profesional de las mujeres que se dedicaban a la investigación y allí lo que nos encontramos es con este concepto del techo de cristal que implica que solo un 15% de las mujeres logran llegar a cargos gerenciales o a jerarquías importantes dentro de sus carreras de la investigación este techo de cristal entonces nos plantea que si bien no existen barreras normativas que la constitución nos habla de que todos somos iguales y que podemos acceder a los trabajos y a los empleos que querramos sin embargo existe ese techo de cristal ese límite o esa barrera invisible que por algún motivo no está dejando llegar a la mujer a su máximo desarrollo esto vinculado en el estudio se analiza situaciones de la etapa de fertilidad de la mujer y el tema de los hijos el tema de los cuidados también no solo de hijos sino de personas mayores en el ámbito familiar siempre enfocados al rol femenino entonces estas situaciones son un poco las que llevan a este estancamiento en los sectores de la educación o del desarrollo profesional de las mujeres bien, otra iniciativa de las que quería hablar y que es también vinculada específicamente al área espacial es la iniciativa de UNOSA sobre Space for Women que se llama Space for Women y que trata de empoderar a la mujer demostrarle que hay un campo de carrera en el área espacial para ella y también de motivar a niñas y adolescentes en todo el mundo a través de un sistema de mentorías que llevan distintas iniciativas para incluir a mujeres en el área STEM hemos tenido el gusto de participar en el año pasado en Dubai del grupo de expertos de esta iniciativa Space for Women de distintos países representantes de distintos países en un grupo de expertos en un evento organizado por Brasil y por Emiratos Árabes excelente, de excelente nivel donde tuve el gusto de asistir con una colega querida colega que ustedes conocen Ebe Romero de Paraguay y realmente fue una experiencia maravillosa lo que se hace a nivel de UNOSA y en todo el mundo por esta problemática que como les decía atraviesa a todos los países del mundo y que requiere como conclusión requiere de políticas que realmente impregnen a todas las áreas del Estado y de los emprendimientos privados y que permitan a más mujeres acceder a las áreas de investigación y a las áreas de la ciencia y la tecnología y porque esto además enriquece a la ciencia como tal y amplía sus horizontes entonces no podemos dejar esta situación que si bien va mejorando poco a poco con el tiempo y cada vez son más mujeres las que participan no podemos dejar que solo el paso del tiempo mejore esta situación porque realmente llevaría demasiado ya hablábamos del estancamiento de más de 20 años en el sector espacial en cuanto al número de mujeres entonces hay que realmente practicar e influir en las distintas áreas de la industria aeroespacial en este caso para lograr el acceso de las mujeres bien estas son algunas de las conclusiones que encuentran en este artículo y que espero que podamos conversar en alguna instancia estoy a las órdenes para responder cualquier pregunta para dialogar acerca de este tema y nuevamente los saludo con todo gusto y nuevamente es un placer haber estado presente en el séptimo encuentro de RELACA gracias aeroespacial aeroespacial aeroespacial